Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y que estéis llevando un feliz verano. En el vídeo de hoy vamos a tener una de compras. Para las ansias, mejor no ver el vídeo. Digo para las ansias porque sé que luego me reclaman, es que me creas ansias, me creas ansias, pues es lo que hay. Hay cosmética y hay maquillaje. Así que vamos a empezar porque no hay poco, ¿vale? Tampoco hay mucho, pero no hay poco. Voy a comenzar en Mercadona. He comprado este aceite reparador, me encanta como huele, huele muy muy bien y es para estrías y cicatrices. Yo creía que era un aceite corporal, según me dijeron es un aceite corporal, pero yo lo de estrías y cicatrices pues no lo había visto. Bueno, huele tan bien que me lo pongo por todo el cuerpo. Huele muy 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 bien. Es un aceite graso, ¿vale? Que aporta mucha elasticidad al cuerpo y bueno, pues aporta un brillito, la hidratación. Bueno, es muy confortable y sobre todo el olor. Tiene un aroma muy agradable y me costó unos 6 euros. No está mal. El bote tiene 110 mililitros y bueno, pues poco más que decir. Es una rica combinación de aceites compuesto por rosa mosqueta, soja, caléndula, camomila, lavanda. Bueno, dicen que ayuda a evitar, o sea, que evitar la aparición de nuevas estrías. Yo esto no lo sé, evidentemente ni lo sé porque las estrías que tengo yo ya tienen muchos años y no lo puedo comprobar. Pero simplemente por hidratar el cuerpo y por ese agradable aroma que deja en la piel. Es maravilloso, me ha gustado, me ha gustado mucho. Otro producto que he comprado es este, 1-2-3. Es la línea de Douglas o de Douglas, porque es alemán, me dijo la chica, es alemán. Miracle Oil Cleanser. Pone 3... 3 Steep Face Care. Bueno, la chica me lo vendió y veis que está entero. Lo he usado solo una vez, os soy sincera. Solo lo he usado una vez y no me ha gustado nada. Pero nada, estoy por buscar la caja, que yo es que cuando compro las cosas directamente cojo las cajas y las tiro. Mal, Marina, mal. Yo cogería ahora mismo este producto, lo metería en su caja, se lo llevaría al mostrado y le diría, toma para ti, te lo regalo. Sin más. Siento que no desmaquilla bien, yo lo que siento es que engrasa la piel. Es un aceite. Ella me lo describió y yo lo compré por eso, me animó. Yo iba buscando mi bálsamo desmaquillador de Rituals, pero estaba agotado. Me fui a Douglas. Y en Douglas, pues bueno, ella me presentó unos bálsamos, tanto en aceites como en bálsamo, pero de los que yo quería, no tenía. Entonces tenía los más caros y yo evidentemente no voy a comprar tampoco de los más caros para desmaquillarme, porque yo lo que quiero buscar es un desmaquillante. Esto me dice, claro, es que esto es grasa, esto es como si yo cojo el aceite de girasol y me lo pongo en la mano. Es que lo siento igual. Yo lo siento igual. Entonces, ella me dijo, la chica, que por cierto fue muy amable, estuvo conmigo mirando muchas cosas, por ahí yo sí que se lo todo que, oye, la chica, pues en ese aspecto muy guay, ¿vale? Pero me dice, yo esto lo estoy usando y a mí me gusta. Evidentemente ahí están los gustos personales de cada uno. Le pregunté, ¿emulsiona con el agua y se convierte en lechecita? No, se convierte como en una especie de gel. No, sigue siendo aceite. Y me deja la piel muy grasosa y muy pesada, muy pesada, muy pesada. Y no me ha gustado nada. En una sola vez no me ha gustado nada. Entonces, esto directamente yo no lo voy a volver a usar porque a mí me resulta muy desagradable. Esto es como un agua micelar que me compré un limpiador, no miento, de Queshi, una leche limpiadora que no me molaba nada, que la compré para limpiar la piel por la mañana, que la usé un par de veces y al final terminé tirándola porque no me gustó nada. Bueno, pues esto. ¿Qué ocurre? Que esto ha costado 18 euros. Y me parece una castaña por 18 euros. O sea, para mí han sido 18 euros tirados a la basura. Yo tengo mucha gente, es decir, tengo una familia muy grande, a alguien se la voy a regalar. Pero me dan ganas. Si tuviera la caja, directamente iba la chica y digo, como a ti te gusta tanto, tómate los regalos. No me ha gustado nada. Que quizás digo, ojo, a mí no me ha gustado. Esto no significa que sea un mal producto, pero eso depende de vosotras, del gusto de lo que busquéis y de las sensaciones que busquéis a la hora de desmaquillaros. A mí, desde luego, no reúne esos requisitos que yo le pongo a un desmaquillador, a un desmaquillador, a un desmaquillante facial, para poder retirar el maquillaje. No lo reúne, no me deja la piel suave, me la deja muy grasa, no me resulta agradable, me lo deja muy pesada, no emulsiona con agua, que se convierta en lechecita o que se convierta, bueno, pues en ese gel que ella me comentó, que no se convierte en un gel ni siquiera espumoso. Si me dicen, no, pero deja una espuma ligera. No hay espuma que valga. No sé, si vosotras tenéis este producto, lo habéis probado, contadme vuestras experiencias, dejadlo abajo en comentarios, porque pueden ayudar al resto de personas que quizás esté interesada en este producto. A mí, sinceramente, no me ha gustado, no me ha gustado nada, ¿vale? Otro producto que he comprado, y ya vamos con cosmética de a fondo, sabéis que yo compro mucho en la farmacia del Coto. La que esté interesada, yo os puedo dejar el teléfono, por si queréis que os envíen. La última vez que yo hablé con la farmacia, me dijo que no hacían pedidos, pero que todo se podría mirar, dependiendo si llamáis, si os interesáis, es posible que la unidad de la farmacia sí que haga envíos de tratamiento, no de medicamentos, ¿vale? Pero sí de tratamientos. Esto lo hace su propio laboratorio. El laboratorio es para Bótica, que está en Valencia, es un producto español, y esto son unas ampollitas de peeling, ¿vale? Este es el peeling. Esto es un ácido glicólico al 10%, y son ampollitas. Y bueno, pues 5 ampollitas me ha costado 8 euros y algo, y me viene. Yo creo que vamos, fantástico. Así que he comprado las 5 ampollitas, ¿vale? Que vienen con su, bueno, pues este capuchoncito, porque, bueno, quizás a lo mejor una ampollita, pues se te sea mucha cantidad, y puedas usar una ampolla para dos noches seguidas. Esto es otra cosa. Yo en esta farmacia compro mucho tratamiento. Ahí es donde yo compro la vitamina C. Esto no es nuevo, ¿vale? Yo ya os he compartido muchas cosas. Compré proteoblicanos, vitamina C, en esta farmacia. Porque me gusta mucho cómo lo hacen, ¿vale? Martiden me deja la piel muy grasosa. Por ejemplo, respecto a la vitamina C, cuando he probado, yo he probado muchas marcas de vitamina C. Y Martiden me deja la piel muy aceitosa, mucho. Y estas no. Esta marca no. Y me gusta mucho esa sensación de que no me deja mucha pesadecer la piel. Maravilloso. Nuskin. En Nuskin he repuesto el True Fine Slime correcto. Esto es una cremita maravillosa que trabaja la piel desde fuera hacia adentro. Esto es un rellenador de arrugas. Esto lo uso con la galvánica facial. Es un tubito azul que yo siempre recomiendo cuando invertimos en un dispositivo facial como es la galvánica de Nuskin. Que sabéis que yo trabajo mucho con ella. Trabajo a nivel profesional sobre clientas. Y luego también a mis tratamientos propios. Es decir, de uso personal. Este tubito cunde muchísimo. Este tubo de crema cunde un montón. Porque se usa muy poca cantidad. Y esto yo lo pongo con el segundo cabezal del rostro y lo pongo en determinadas zonas. Por ejemplo, para trabajar el entrecejo. Que yo por expresividad, porque soy miope y porque no veo, pues tengo las líneas muy profundas ahí. Y me lo paso en el punto número 3 con la galvánica. En el contorno del ojo también. Y luego en el surco nasogeniano. Pero también donde lo paso mucho es en el labio superior. Me encanta. Porque es que se nota. Se nota como va repulpando la piel desde fuera hacia adentro. Los viales que también lo he repuesto. He cogido dos. Ya no recuerdo si es que lo he cogido con algún tipo de las campañas. Estas de oferta que hemos tenido durante tres semanas. Este agosto hemos tenido tres semanas que durante dos días podíamos coger cosas en oferta. Bueno, pues ya no me acuerdo. Pero yo he cogido esto. Así compré dos botecitos de napka. Es verdad. Este es el producto que estaba en oferta. Que a mí me está gustando. O sea, yo solamente lo usaba para humectar la piel cuando iba a hacer la sesión de galvánica. Pero luego he descubierto que es que esto te hidrata el pelo. Te aporta un brillo tremendo. Te fija el maquillaje. Te prepara la piel para maquillar. Te refresca la piel a lo largo del día. Ahora en verano. Esto es una maravilla. Es una bruma facial cargada de ácido hialurónico. Y es una pasada. Ha estado con descuento. Salía súper bien de precio. Durante dos días a la semana. Me parece que ha estado en las primeras tres semanas de agosto. Pues una de las semanas de agosto durante dos días estuvo de oferta. Hice pedido. Y ya me pillé el True Face Line Corrector. Y las ampollitas, los viales. ¿Y cómo hacemos con los viales? Pues los viales realmente es el tratamiento. Ansiedad. Este es el tratamiento que vale. Esto es lo que hace que realmente la reversión del envejecimiento. Es una reversión celular. Lo que hace es revertir el envejecimiento de la célula. ¿Vale? Vale. Estas son las ampollitas. La ampollita transparente es el pretratamiento. Lo que hace es preparar la piel para luego aplicar el tratamiento. Te limpia el poro en profundidad. Lo que es el folículo, el poro del folículo piloso. ¿Vale? Para luego dejar penetrar el tratamiento que se queda durante 24 horas haciendo efecto en tu piel. Esto es una bomba. Esto es una bomba. Lleva la patente de Islok. Y es un tratamiento bestial porque lleva de todo. Lleva niacinamida, lleva antioxidantes, lleva ácido hialurónico. Entonces lo que hace es repulpar la piel de dentro hacia afuera. Lo que hace es estimular mediante la corriente galvánica del dispositivo Islok. Activa la producción de colágeno y elastina de las células. De manera que este tratamiento trabaja desde dentro hacia afuera. Y esto lo ayudas desde fuera hacia adentro. Con lo cual es un complejo y un complemento de tratamiento anti-envejecimiento maravilloso. Y entonces, bueno, pues lo he repuesto. Evidentemente hemos repuesto. He comprado dos cajitas de viales. He comprado dos botes de napka porque ya lo uso mucho para todo. Y es un tubito de esta crema porque ya os digo que me dura muchísimo. Pero mucho, ¿eh? O sea, te puede durar tranquilamente ocho o nueve meses. Tranquilamente. Y luego también he comprado de Filorga, de Laboratorios Filorga, este contorno de ojos. Es el Time Filler Eyes. Que lleva como una especie de... Es el Absolute Eye Correction. Es decir, se encarga de corregir el tono de la ojera. Y luego también en la formulación lleva un activo que lo que hace es tratar la pestaña. Favorece... Yo entiendo que favorece... Fortalece la pestaña. Como sabéis que yo me quejo de mi pestaña. Y la textura, que yo lo he abierto. No lo he probado todavía. Pero la textura es como muy siliconada. No deja la ojera húmeda. Pero sí que deja la zona muy confortable. Muy gustosita, ¿vale? Esto ya os digo. Este lo tengo que probar. Y cuando lo pruebe ya os contaré. ¿Vale? Esto ha sido todo en tratamiento. Y ahora vamos con maquillaje. Que en maquillaje he comprado no mucho. Me fui a Kiko y compré de la nueva colección sombritas de ojos. He comprado tres. He comprado esta, que es el tono 01 Golden Hill. Esto es una pasada. Siento de verdad que esté ya toqueteada. Porque cuando estaba sin estrenar... Esto se lo pasé yo a uno de mis grupos. En vivo. Que bueno. Es que fijaos. Esto es un párpado móvil con una línea en un tono café difuminada. Es que queda espectacular. Súper bonita. Este es el tono 01. Me ha gustado muchísimo. ¿Vale? Luego este. Que también esto es una pasada de bonita. Es el tono 06. Que es el Brown Wood. Y que es muy de rollo al Satin Top. Satin Top. Es muy bonito. Solamente que tiene esos destellos. Y tiene un fondo liláceo. ¿Veis qué bonito es? Son sombras súper bonitas. Muy pigmentadas. Y tienen esa textura que me recuerda mucho a las de Natasha Denona. Y este verde. Que es con el que hemos hecho este look. Que es un verde con reflejos así como dorados. ¿Veis? No me mola el tema de la tapita. Pero bueno. Vamos a dejarlo. Y el verde es este. ¿Veis? Con reflejos dorados. Pues estos tres tonos de sombra son los que yo me he cogido. Y un colorete. Me he cogido también un colorete. Porque la pigmentación. La formulación de estos coloretes. El diseño como veis. Me recuerda mucho al packaging de Nars. Solo que el de Nars es más suavecito. Más gomosito. Sabéis que luego con el paso del tiempo de tanto higienizarlo. Se queda como pegajoso. Con esto no vamos a tener problema. Este es el 03 Rose Garden. Y es un tono rosado. A mí el que tengan el relieve. Me da más o menos igual. Vale. Este color es una monería. Y es el que también llevo puesto. Y es súper cremoso. Y súper sedosito. ¿Vale? Y esto yo no sé dónde lo voy a poner. Aquí. Ese es el tono del colorete. Evidentemente. Bien difuminado. Con una brocha. Que a mí la brocha con la que yo he usado. Es la de Smashbox. Porque pigmenta muchísimo. ¿Vale? Pigmenta mucho. Y tiene muy buena duración en la piel. O sea, mira. A mí me cuesta. ¿Vale? Con un tisú. Retirar el color. Pues este color a mí. Bueno. Me ha gustado mucho. Me gustaban todos los coloretes. Había uno marrón también. Pero yo tengo uno muy similar. Tengo muchos coloretes piches. Hay un tono melocotón precioso. Con reflejos doraditos. Muy, muy, muy bonito. Pero yo tengo muchos tonos melocotones. Así que ese no me lo traje. Decidí traerme este. Y ya finalmente en Sephora. Me cogí. Yo estoy en busca. Y captura. Estoy en busca de un colorete roja. Me gusta mucho el de Cevite Aidenabs. Pero es un colorete en polvo. Y con la cantidad tan mínima. Tan mínima. Tan mínima. Que tienes que usar. No voy a gastar ese colorete en la vida. Entonces he decidido cogerme este en crema. Que es de Fenty Beauty. Que es el 06 Daikiri Drip. Y es que es un colorete rojo. El mismo rojo que el Cevite A. Pero en crema. Y bueno. La facilidad. Que esto me lo dijo la chica de Sephora. Dice. La facilidad que tienes con el crema. Es que es modulable. Es decir. Aplicas la cantidad. Tú controlas. Cómo aplicas el colorete en crema. Porque en polvo. Como te pases. Tienes más trabajo. El crema es mucho más fácil. Y efectivamente. Voy a coger un poquito. Y luego el crema. También tiene la facilidad. De que es un 2 en 1. A unas malas. Te las metes en el neceser. Y te aplicas un poquito de color. En los labios. El crema es más versátil que el polvo. ¿Vale? Pero es que tiene un color. Bueno. Es que el color es fabuloso. ¿Vale? Un colorete rojo. Que va subiendo. Y es el que es el. Aunque lo veáis muy escandaloso. Es el colorete. Por excelencia. Un colorete rojo. De toda la vida. De toda la vida. Es como un labial rojo. El colorete por excelencia. Es el que te imita ese rubor natural. A la mejilla. ¿Vale? Yo me acuerdo. Que cuando yo era muy jovencita. Tenía un colorete rojo. Mis hermanas tenían colorete rojo. De Margaret Astor. Y yo me cogí uno. Cuando mis primeras compras. De mirurgia. Los de maderas. Un colorete rojo. Mate en polvo. Siempre ha habido. Yo en mi familia. Siempre ha habido un labial rojo. Y un colorete rojo. Mi hermana Maripa. Sobre todo. Era mucho de coloretes rojos. Y que huelen a ese maquillaje de antaño. No sé. Es que es una maravilla. Entonces me tenía muchas ganas de un colorete. Este no huele a nada. Pero el color es fabuloso. Así que nada. Estas han sido mis compras. Y bueno. Algunas cosas. Pues si me han gustado. El chasco del limpiador de doublas. Yo lo siento muchísimo. De verdad. Gracias a la chica. Bueno. A mí la chica no me va a ver. Porque no sabe siquiera nada de mí. Pero bueno. Me oiga o no me oiga. Yo le agradezco toda la atención que tuvo ese momento conmigo. Pero la recomendación no fue muy acertada. Pero bueno. Que somos humanos. Que nos equivocamos. Y lo mismo que yo también puedo equivocar. Recomendando un producto a vosotras. Que luego a vosotras nos va bien. Porque esto va sobre gustos. Y sobre los que realmente vamos buscando. Y no todo el mundo nos entiende a la perfección. Es perfectamente entendible. ¿Vale? Pero me ha dado un poquito de rabia. Porque vuelvo a quedarme sin desmaquillante. O sea. Tengo que volver a buscar otro desmaquillante. En fin. Pues nada. Que todo quede en eso. Que todo sea eso. Que hay cosas más graves. Y problemas más importantes en la vida. Que preocuparse por un limpiador que no te ha gustado. Que nada más. Hasta aquí este vídeo. Espero que estéis muy bien. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Chao.